hola exploradores cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí estamos con rainbow en el nuevo edificio de las mariposas así es chicos es la nueva actualización de adobe perdón por no subir vídeo estos días perdónenme mucho lo siento estaba haciendo vídeos de hecho para subirlos esta semana pero cuando la pude subir por algún problema no sé pero ya pudimos subir por fin este vídeo podemos subirlo entonces aquí estamos con rainbow si no saben cómo lo conseguí lo conseguí y bueno con dos dragones aquí tengo mi lista pero aquí tengo mi lista pero sí a ver está estamos conseguí con un pato tonto un dragón antiguo efe y un dragón antiguo el así lo conseguí la de mariposas escarlata y si miren aquí podemos ver mi amigo mi queridísimo amigo aquí estamos pueden mostrarle ahí está para el vídeo ahí está esta mariposa tiene un 37.5 de posibilidades de aparecer y pues bueno tiene varias mariposas enemigos cómo se consiguen estas hojas se preguntarán bueno pues comprándolas con bugs como por ejemplo yo tengo 586 entonces no si yo tuviera ochocientas noventa y nueve casi mil y pudiera comprar estas hojas y dirán que de esta hoja dorada bueno pues ésta obviamente tenía que ser vale robux obviamente el timado me tiene que meter algo de robux lógicamente entonces aquí aquí en en este santuario podemos podemos conseguir las mariposas así que con dónde está este santuario bueno pues salimos aquí vamos a salir tantito tengo obtuve dinero así que tengo ahorita obtendremos la mariposa y aquí como ven y sea una pequeña remodelación no se preocupen están disponibles estas mariposas hasta el 18 de octubre que es el mes en el que estamos ahorita entonces hasta el 18 y después todo volverá a la normalidad me acuerdo cuando hacían estos cambios y aquí estaba el circo aquí se ponía el circo te acuerdas te acuerdas bien mande y un mande oye mande mande yo me mande mande yo no estamos en octubre si estamos en octubre según yo nada les digo estamos en octubre estamos en octubre así que ahorita es agosto si cierto es agosto menso inmenso octubre agosto se me a siempre me confundo siempre me confundo es agosto si cierto es agosto es agosto es agosto yo estoy menso yo estoy menso yo estoy menso bueno es que me confundí porque hoy en la mañana no no estaba ahí yo pregunté yo le pregunté yo pregunté así que que meses que no me acuerdo y me dijeron octubre porque no me acordaba y no y no y mi reloj pues se quedó sin pila no tengo otro reloj y se preguntarán el de la computadora no lo revisé hasta ahorita que estoy grabando ese vídeo pero bueno chicos es agosto aquí el 11 ok estamos aquí el 4 de agosto y se van a ir hasta el 18 de agosto estoy menso ok así que chicos hacemos un corte y ahorita lo conseguimos ahorita lo conseguimos pues aquí vamos a bañar rainbow como ven ya tenemos el dinero necesario así que vamos a ir a comprarlo y y vemos que tal que nos sale te imaginas que nos sale el legendario a la primera no lo sé no lo sé así que pues nomás vamos a ver de chill no vamos de chill no tenemos nada que perder así que pues vamos ahí vamos a ir ahí ay espérate donde esta rainbow bueno bueno ahorita ahorita solucionamos lo de rainbow primero vamos a ir a porque no se mueve dificultades técnicas por favor espere a ver ahí esta ya se pudo muy bueno ahí esta ahí esta ahí esta como ven ahí decían en el letrero que iba a durar solo 13 días si es agosto no es octubre soy solo que yo estoy menso a ver y aquí lo lo lanzas creo no sé no sé que lo lanzas hay que mover la animación como que rico que ricas me salió el letrero de la primera o sea no esto no es posible chicos yo tengo una pésima suerte es imposible es imposible que me me toco el letrero bueno pues aquí esta aquí como lo pueden ver es de calidad y esta chido esta chido esta de chile así que esta bien luego haré un video mas a fondo analizandolas y por cierto se viene el video de la historia oculta de adomi así 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 se viene o sea a un chasquido lo tienen a un chasquido el video así que yo me despido yo fui a las exploraciones y nos vemos en la próxima exploración bien